Ayer comentábamos que Adeyemi, Karim Adeyemi, el jugador del Red Bull Salzburgo que se está saliendo y que tiene ya media Europa tras la pista, respondía precisamente a no sólo el Real Madrid sino a otros equipos, a los demás equipos que vienen en la fila para intentar ficharle. Decía el delantero austriaco es un honor, se lo contaba a Hoyte, que es un medio alemán, estoy muy relajado al respecto, es un honor pero nada más. Tengo mi enfoque aquí en Salzburgo, jugamos bien juntos, funcionan perfectamente en primer lugar quiero progresar con el Salzburgo, entonces miraremos más lejos. 19 años tiene la perla del equipo alemán. El asunto es que, claro, cuando un jugador te habla con esta madurez con 19 años porque sabe perfectamente que para él, ahora mismo, ir a un club como el Real Madrid o cualquier otro de los grandes puede ser una auténtica condena, aunque suene extraño decirlo. Cuando digo condena precisamente me refiero al hecho de que, claro, obviamente con 19 años tú no tienes un background, tú no tienes una experiencia contrastada como para estar arriba del todo. Es un poco lo que le pasó a Luka Jovic. Entonces él sabe perfectamente que sería una condena porque a cualquiera de los grandes que fuera tendría que demostrar muchísimo, muchísimo. Y evidentemente cuando tienes que luchar contra gigantes es un paso atrás para ti. Por eso el jugador quiere seguir reventándolo en el Salzburgo para una vez que ya haya alcanzado ese límite o, mejor dicho, ese rendimiento óptimo, entonces ya sí tratar de mirar más lejos. A mí me parece genial, me parece excepcional. Creo que es un chaval que desde luego está dando una lección de madurez en este caso y lógicamente, bueno, pues me gustaría para el Real Madrid, pero ya sabéis que para mí el Real Madrid tiene objetivos claros que son Mbappé y Haaland y mientras estén ellos por delante yo personalmente no opino acerca de ninguna otra posibilidad para el Real Madrid en el ataque.